Ya son las cuatro con cuatro de la tarde, jueves, además es quincena, gracias por acompañarnos de nuevo en la frecuencia de Radio Mujer. Hoy tengo un ingrediente que estoy seguro que muchos de ustedes no conocen, así que les voy a invitar a que me acompañen toda esta hora de cuatro a cinco de la tarde con el cocuíxtle. A lo mejor por ahí alguien lo ha probado, pero sigan conmigo para descubrir los grandes beneficios. No sé si es una fruta. Bueno, estoy seguro que es un fruto, pero lo vamos a descubrir y quédense con nosotros hoy aquí en Saludablemente. Este programa es un respiro. Ha llegado el momento de equilibrar tu vida saludablemente. Transforma cada momento en bienestar de una manera natural y alternativa. Saludablemente. Con Alejandro Sánchez. Ya son las cuatro con cinco, pues sí, lo escuchaban bien hoy. El tema del día de hoy es el cocuíxtle, que yo tengo muchísimo tiempo que no lo pruebo, eh, vinculo directamente este fruto con mi niñez, porque a mi papá y a mi mamá les encanta el cocuíxtle, por ahí les platicaba que mi mamá todavía conserva un, no sé cómo se llama, cazuela de barro, sí, no, 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 no de barro, de cobre, pero no es cazuela, es un. Cazo. Un cazo, ándele, un cazo de cobre, donde mi mamá todavía, ojalá y me esté escuchando mi mamá para que se acorde de la receta del cocuíxtle, pues bueno. Hola. Es un fruto medio exótico, medio raro, yo estoy seguro que tiene orígenes prehispánicos, y tengo. Sí, así es. Para no seguir especulando, dos colaboradoras que ya escuchan hoy en cabina, María Isabel Arreguín, y Jocelyn Rivas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes. Tardes. Buenos días. Todavía. Ya son tardes. Bueno, pero para la gente que nos escuche en la mañana, va en repetición. Exacto. Jocelyn, ustedes son productoras locales, me brillaron los ojos cuando descubrí que alguien producía cocuíxtle, porque mira, en algunos mercaditos, yo de repente me lo encuentro abierto, porque es muy ácido, con, con, ¿cómo se llama? Salecita, chilito. Con chile de árbol y con sal de grano. Oye, me gustaría saber si la gente conoce el cocuíxtle antes de que lo empecemos a describir. Voy a dar el teléfono para que se pongan en contacto, 3310-190712. Si alguna vez han probado el cocuíxtle, comuníquense con nosotros y platíquenos cómo lo consumen, porque vamos a descubrir los grandes beneficios. Primero, ¿de dónde son, Jocelyn, ustedes? Bueno, estamos aquí en Zapopan, tenemos lo que es una parcelita donde cultivamos el cocuíxtle, ya llevamos más de 16 años. Jocelyn. Este, y más que nada es un rescate de la fruta, porque ya no lo encuentras muy fácil en el mercado, porque antes era la golosina de todos los abuelos, de todos los papás, todo eso, pero empezó a llegar lo que fueron las golosinas, fue desplazando lo que viene siendo esta fruta muy rica, tiene muchas cualidades, y lo comían afuera de las escuelas, salecita, chilito, este, cocinados como tú dices, en caso. Oigan, acuérdenme, en caso, ¿qué lleva? ¿Piloncillo, azúcar? Mi mamá los hacía dulces. ¿Piloncillo? ¿Piloncillo? Pizca de clavo con una pizquita de sal. Qué rico. Y mezclado. Bueno, yo me comía hasta que me sangraba la lengua, porque escalan. Ahorita te va a volver a sangrar. Qué rico, oigan, bueno, ahorita, primero me los como yo y a ver qué dejamos para regalar. Ok. Oigan, qué padre labor, están rescatando este fruto, oigan, díganme si es mexicano. Es totalmente mexicano. Fíjense nomás, o sea, una golosina y un, es un fruto natural, totalmente mexicano, que yo estoy seguro que muchos niños no conocen, y mucha gente adulta tampoco. Y lo maravilloso que es hermana de la piña. De verdad. Y todos dicen, ¿cómo? Pero tiene semillas. Sí tiene semillas, pero es hermana. Ay, yo, a mí, yo comía cucuixla hasta que la lengua literal me sangraba, ¿eh? Con limón, miren, se va a hacer la boca, a ver si consigo un limón con sal de granurito. Si no, así solito, saben muy ricos, en realidad es un sabor más dulce que ácido. Mucha gente lo corta. Sí, mucha gente lo corta verde, y una vez que cortas la fruta, ya no se madura, entonces sí sabe ácida, pero si lo cortas en su mera temporada, cuando está maduro, es hasta más dulce que una piña. Y lo que te escalda o por lo que sientes, más a ratito vamos a hablar qué es. Ok, oye, me decían que es de temporada, que eso es otra tragedia. Sí, de hecho es de temporada, empieza la temporada en marzo. Ajá. Eh, a salir uno que otro maduro, y ahorita es la mera temporada, pero con los extremos calores. Abel, mayo y junio. Ajá. Sí. Eh, los extremos calores que están naciendo, eso adelanta ahorita, pues todos nos adelantamos a nuestro proceso. O sea que solamente son tres, cuatro meses de cocuíxle. Sí. Híjole. Y y lo peor del caso que es una fruta que esa planta da su fruto, se muere, deja un hijuelo y ese hijuelo para que te de su fruto son de ocho a nueve años. Sí. Entonces es una fruta de un lento proceso. O sea, por eso es tan difícil de conseguir. De conseguir y no y no cualquiera, este, para empezar no hay no hay productores, esta es silvestre y nosotros le hemos rescatado haciendo un pequeño cultivo. Ok. Este, pues, para recordar nuestros orígenes. ¿Quién? Les debe degustar el cocuíxle. Claro que sí. Nos encanta. Yo nací con ella. Fíjense que yo sí lo asocio con con mi infancia, con caricaturas, o sea, el cocuíxle me da esa sensación porque yo lo comí mucho de niño, pero de verdad, no, 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 lo que no recuerdo es que que fuera de temporada. Yo me acuerdo que íbamos a a este Felipe Ángeles, a este mercado grande, y de ahí traíamos cocuíxle rosita, porque miren, si la si no se ve exactamente que estamos hablando para la gente que nos escucha, es como un capullito fibroso, es como un capullito rosa, como una especie de platanito rosa de cáscara ligeramente dura, y adentro es como carnoso, ¿Verdad? Blanco de semillas. Muy bomboso. Yo me acuerdo que era ácido, pero ustedes me dicen que es dulce. Es muy dulce, la cosa es que si no se corta maduro en la planta ya no madura una vez después de que se corta. Una vez, ¿Traemos por aquí? Claro. Pues póngalos a radio para que los vean. Oigan, estamos transmitiendo a través de la página de internet de triple W punto radiomujer punto com punto MX. Estoy salivando desde el primer minuto que entramos al aire. Estoy salivando el cocuíxle porque qué rico. Oye, ¿Cuántas variedades? ¿Hay variedades de cocuíxle? Bueno, hay dos, bueno, son dos colores principalmente, es el violeta que dices tú, bueno, más bien rojito, y el otro es blanco. Ay, de hecho, miren, si están ahí conectados en la página de internet, oiga, ¿Cuál será uno maduro? Ya ahorita todos están maduros. ¿De veras? ¿Todos están maduros? Tal vez a ti te sabía nacido y no sabías que eran de temporada porque todo el año tú lo veías. Siempre ahí en todo el año se podría decir, pero es que está tierno, todavía no es momento para cortar. Entonces tal vez por eso te sabía. Y empieza a salivar. Ya abrimos uno y nos faltan dos minutos para el corte. Miren, hasta tiene un aroma totalmente peculiar. Esto ustedes lo cultivan en una parcela aquí en Zapopan. En Zapopan también tenemos otra parcela en manzanillo, donde tenemos otra variedad de frutos. Este, ¿Tiene alguna contraindicación a este fruto? Ninguna. Comer y disfrutar. ¿Quiénes lo comían? ¿Aztecas, mayas, toltecas? Viene siendo ahora sí de todo porque se daba en todas las áreas. En climas cálidos, esta fruta tiene la cualidad de que la planta se pueda adaptar al clima. Ok. Desde puede estar en climas cálidos, húmedos, hasta totalmente semidesiertos. Mira, y el sabor me regresa totalmente. ¿Qué es el paladar, aromas y alimentos, verdad? ¿Cómo nos pueden conectar con un episodio o con una etapa de la vea tan exquisita? Sí. ¿Qué es lo que le falta a la gente para que conozco y disfrute de este fruto extraordinario? ¿Información? ¿Que haya más productores locales? Pues ya nos basamos la mayoría de las personas a la manzana, al plátano, la papaya, a la pera, ya no, ya no estamos olvidando nuestros frutos este naturales, naturales y tradicionales de México, porque México es, híjole, es un paraíso de los dioses, tiene de variedad en frutos que no se conocen. Es la primera vez que pruebo un cocoixle dulce, toda mi vida comí cocoixles ácidos, no sabía que tenía esa capacidad de dulzor, que rica, y saben que la lengua inmediatamente tiene, o sea, el contacto con la lengua también es muy peculiar, de ahí le creo que es pariente de la piña, porque yo creo que si comes muchos, te escala la lengua. Exacto. Pues el cocoixle tiene igual que la piña, bueno, ambas son bromeliace, y las bromelias, pues, viene siendo varias variables, está lo que es el cocoixle, que esa fruta, igual que la piña, tiene una enzima que se llama bromelina, que te ayuda a deshacer las proteínas y ayudarte a consumir, más bien, a poder, ¿cómo decirte? Desbarra. Desbarra, bueno, desdobla las proteínas y para que puedas asimilar todos los aminoácidos. Ok, me sigues platicando de las propiedades, me urge una pausa para comerme estos dos que ya tengo abiertos. Ok. Son las cuatro catorce de la tarde, si ya conocen el cocoixle o nunca habían escuchado hablar del, quédense con nosotros, les dejo el teléfono para que me compartan cualquier comentario, treinta y tres diez diez y nueve cero siete doce, y regresamos con más hoy aquí en saludablemente. ¡Gracias! 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 Para tener un cuerpo fuerte y saludable, debes equilibrar tu vida saludablemente. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Son las cuatro dieciocho de la tarde, si apenas se acaban de conectar a la sintonía de saludablemente, tenemos una de mis frutas favoritas de la infancia, y estoy totalmente sorprendido por el sabor, es la primera vez que pruebo un un cocoixle dulce y maduro, quizás a lo mejor porque no lo comí en temporada, ¿verdad? Así es. Es lo que me comparten, que es una, es un fruto totalmente mexicano, y fíjense que yo creo que el programa de hoy es hacer la invitación a quienes nos escuchan, que regresemos a los frutos mexicanos, favoreciéndonos solamente la salud, ni el bienestar haciendo la producción local, y un fruto tan mexicano, que es tan mexicano que desconocemos, imagínense. Totalmente. Oigan, ¿qué pasa con la gente que nunca lo ha visto? ¿Qué es lo que les dice? Pues que los invitamos a que lo conozcan en nuestros puntos de de venta, donde nos encontramos, en Morelos 2178. En Necotienda, ¿verdad? En Necotienda. De hecho, al final vamos a dar sus datos exactamente dónde se encuentran para que la gente pueda conocerlo. Me estaban dando propiedades, ¿verdad? Sí. Bueno. Beneficios de cocuiscle terapéuticos. Exacto. El cocuiscle, bueno, es una bromelia. Esta fruta te aporta desde calcio, potasio, vitamina C y proteína. Ok. También hay unos minerales como el magnesio, el fosfato, el cobre, que todo eso, y nitrógeno, que tiene lo que viene siendo la fruta. Esta es diurética, te ayuda mucho a nivelar lo que es la azúcar. Eliminar líquidos del cuerpo. Exacto. Es una escobita. Claro. Ya me escaldó la boca con dos, ¿eh? No, con tres. De hecho, el comerse, de hecho, el comerse una frutita equivale a comerse una piña completa. De verdad. Y más. En nutrientes. En nutrientes. Qué delicia. Yo tenía mucho que no veía cocuiscles. Por ahí de repente me los encuentro en la central de abastos o por ahí en un mercadito, pero de verdad es difícil conseguir. No he visto un solo supermercado que tenga cocuiscle, por ejemplo. O sea, es una fruta, ¿está considerada exótica o rara? Sí, sí, hasta hace poco, casi en peligro, se podría decir, porque ya no la cultivan, no la trasplantan, la queman, la han quitado. Lo queman. Exacto. Digo, también por falta de consumo. Exactamente, y de consumo y de la lentitud con la que se desarrolla. Es que económicamente sacar una producción o una cosecha de cocuiscle no remunera tanto como puede ser cualquier otra fruta, una papa, un chayote, una salada. No, para nada, para nada, al grande productor le interesa el dinero rápido y buscamos el fruto que nos dé rápido recuperación. La ganancia, la ganancia. Pues, qué extraordinaria labor que estén rescatando algo tan delicioso. Miren, voy a ver si por aquí alguien me deja alguna preguntita, vía WhatsApp del Cocuíxtle, me dicen, ¿cómo le haces para que no se escalde la lengua? Mira, sí lo conocen, pues, dejar de comer. No, comerlo muy lentamente, disfrutarlo. También lo pueden consumir en agua o en otras conservas. Oigan, denme todas las variantes. Yo, en casito, con mi mamá se va a poner loca cuando sepa que hay cocuixles aquí, porque nos encantan. Este, en casito o con salimón y chile. ¿Qué otras, qué otros usos tienen ustedes aparte del agua? En jugos es muy bueno también para quemar grasitas. ¡Qué rico! En jugos, este, es como una terapia el utilizarlo en deshidratados. Oigan, por aquí veo una mermeladita. Les voy a pasar el tip de la pitaya. Tiene aquí productores de pitaya, colegas suyos de Granada y de Jamaica, que, bueno, estamos encantados con tantos buenos productores locales como ustedes. Pero la mermelada también es una buena opción de conserva. Digo, lamentablemente, la buena cosecha se da solo cuatro meses. En mermelada, ¿cuánto me dura más o menos el que quieres? Hasta más de doce meses. O sea, un año. Un año. Mientras no labras, este, está cerrada al vacío. Ok. Conserva. Una vez abierta, ¿cuánto le calculan en refrigerador? Treinta días. Treinta días solo teniendo los cuidados. Te puede durar un poco más, pero teniendo los cuidados de no meter el dedito, la costumbre. Contaminar, ¿la verdad? Exacto. Si la cuchara ya se ensució, cambiarla para no contaminar el frasco. Pero esto no creo que dura más de quince días, ¿eh? No, está tan deliciosa que no. No me puedo imaginar, nunca había visto una, este, una mermelada. Es la primera vez que vi una mermelada con Quicksilip. Oigan, yo estoy encantado con la deshidratación solar. Acabamos de tener otros colegas y ustedes que vinieron a hablar de deshidratación. Nunca han intentado la conserva por deshidratación. Claro que sí, de hecho, lo tenemos en deshidratador. Los voy a poner, voy a estrenarme mi deshidratador con Coquicksilip. Y de hecho, también puedes deshidratar la cáscara y puedes hacerte unas infusiones, unos deliciosos tés. O sea, para no tirar esto que me estoy chupando por acá. Exactamente. Qué rico. O sea, se puede deshidratar. Deshidratado, ¿cuánto creen que me pueda durar? También. Más de un año. Más de un año. Qué rico. Eso voy a hacer, digo, porque sí me ando comiendo todo el ramito, pero ya mezclaré la lengua con cuatro. Falta de costumbre. También lo puedes hacer en tepache. Se puede fermentar. Exacto. En vinagre. O sea, tiene muchas maneras de cómo preparar el Coquizcle. Y sabes que yo sí recuerdo alguna vez de un viejito que pasaba con Coquizcle y te lo vendía peladito con sal y limón y chile. Que de seguro esa costumbre debe estar totalmente extinta, porque los niños de hoy no buscan. Nos avientan esas cosas, yo creo, si las ven. Sí, no. Exacto. Pero saben que esto es una cuestión de cultura. Así es. Es una cuestión de familia y de cultura. Yo creo que si nosotros los adultos fomentáramos este tipo de hábitos, no solamente naturales, o sea, golosinas frutales y totalmente naturales, muchos de nosotros que seríamos con esa... Porque de repente yo los veo. Yo creo que si hubiera un consumo mayor, aunque fuera costoso, yo creo que habría productores más preocupados por seguirlo cultivando. Así es. No podemos dar muchos precios, pero más o menos un... El que se vende por Coquizcle, por digo, por kilo, por... Por lo que quiera el kilo. ¿Es costoso? Un aproximado de un kilo. Bueno. Pues, 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 le llamaremos costoso comparado a que, porque realmente con, con, con lo difícil que es el, el cultivar este y el que se dé, cincuenta, sesenta pesos no es caro. El kilo. No, hombre, yo me imaginaba más desorbitado. No, no me parece caro un kilo de Coquizcle. No, y sin embargo, sí le cuesta a la gente comprarlo. Si yo encuentro Coquizcle en octubre y en diciembre, va a saber ácido, no va a estar dulce. Sí, exacto, va a estar tierno. Bastante ácido. Pero, ¿saben qué? No creo que exista un problema, porque lo hacemos en casito de cobre. Pásenme una receta, son las cuatro y veinticinco, tenemos cinco minutos para una receta. En el casito de cobre, lo lavas, lo despuntas de la extremidad de donde viene pegado. Ok. Lo pones a tu casito. Entero, yo me acuerdo que lo chupaba entero. Entero, pero entero. Con una mino mínima de agua, lo dejas ahí reposar, porque como es muy jugoso, que se vaya cociendo. Primero lo deja reposar. Que se coza a fuego bajito. Ah, sí, no, primero lo deja reposar, ya una vez lavadito, pelado, despuntado de una extremidad, con su piloncillo. ¿Cuántos piloncillos le echa por un, por este ramito que tenemos aquí? Pues. ¿Unos veinte? No, no, este en sí no, no, no lleva mucho piloncillo, creo que hasta con cinco piloncillos. Aquí está dulcisísimo. Es muy dulce, pero en épocas de de enero, febrero, marzo, sí, yo creo que con un medio kilito. Medio kilo, sus cinco piloncillos, primero que se deje remojar en el casito de cobre. Reposar. Reposar, sin lumbre, sin calor. Ah, sin calor, y ya una vez que, que ya sueltó algo de juguito y toda la cosa, ya con un trozo de canela, un pedacito de, de clavito de olor, ya lo pone a cocinar por. ¿Cuánto tiempo de reposo, María Isabel? ¿Cuánto tiempo le da de reposo más o menos en el casito? Pues con una hora es suficiente. Una hora después, fuego bajito, ¿cuánto, cuánto le dan de calor? O sea, una vez que se prende, ¿cuánto lo dejamos cocinar con el piloncillo? Pues hasta, si lo, si te gusta bastante dulce, casi en mi helado, como se puede decir, yo no acostumbro mucho la, la, lo dulce, sino más que nada disfrutar los dulces de las frutas. Claro, ¿unos treinta minutos de cocción? No, un poco más. ¿Un poquito más? ¿Cuarenta y cinco, una hora? Hasta hora y media. ¡Qué delicia! Estoy chupando la cáscara y la cáscara tiene otro sabor muy diferente a la carnita que tiene. Sí, sí. Joder. Oigan, ¿ustedes son los únicos productores aquí en Zapopan o en Guadalajara? No, hay más, hay algunos compañeros de, de rumbo de acá de La Soledad y Iscatán que, que también luego. ¿Me dicen? Más que nada lo tienen como barreras. Ok. Como barreras que te ayuda a retener las erupciones de la tierra. Ah. O lo llaman como cercos vivos que los ponen para delimitar también las parcelas. Ese es el uso que tiene. Ajá. O sea, realmente no es tanto por cultivo. Es más bien como una barrera, ¿para cultivo de qué, por ejemplo? Pues de, del maíz, de la calabaza, frijol. ¿Y qué es lo que no deja pasar? ¿El agua, roedores? A las personas. ¿A las personas? Sí, porque es como, bueno, la planta es como si fuera un agave o justamente como una piña, pero grande la planta. Grande, de dos metros. Exactamente. Le encantan crecer en familia y se extiende demasiado. Y en las extremidades, en las orillas, tiene como unos tipos ganchitos. Aguijones. Que entonces si te metes, terminas. Te trampan. Sí, y quedas totalmente ensartado. Entonces, te duele para sacarte, porque si te haces para de lento, más te encaja. Y si te sales, te rasga. Entonces, sí hay que tener cuidado. Es una barrera natural para el cultivo y llegan a aprovecharlo los agricultores que lo usan como barrera. Sí. Sí, poco, pero sí. O para su consumo propio. Oiga, y la cosecha no es complicada por estos ganchitos y estas barreras. Sí, bastante. Bastantito y doloroso. Oye, ahorita voy a escalar una imagen porque ni siquiera me imagino cómo se crean barreras con este fruto tan delicioso. De acuerdo. Vamos a ir a la segunda pausa, seguimos platicando el cocuíxtle. Sí. Déjenme su mensajito, si ya lo conocen, si no lo han probado o qué tipo de recetas tienen ustedes para esta fruta, treinta y tres, diez, diecinueve, cero, siete, doce. Y regresamos con más aquí con este fruto tan delicioso y escaldante cocuíxtle hoy aquí en Saludablemente. El equilibrio mental y emocional nos pone en condición. Descubre tu potencial saludablemente. Seguimos en el diez cuarenta Radio Mujer. El siguiente contenido es responsabilidad del anunciante. ¿Sabías que algunas enfermedades, resentimientos, fobias, miedos, tienen su origen en otras vidas? La psicóloga e hipnoterapeuta certificada Eris Cervantes va a invertir próximo taller de hipnosis, regresión y vidas pasadas. Tomen nota este próximo treinta de junio primero y dos de julio con treinta horas efectivas y aprendizaje teórico práctico dirigido a todos los profesionales de salud psicoemocional y personas interesadas en aprender este tipo de técnicas. Les voy a dar el costo del taller para que vayan cinco mil quinientos pesos y lo increíble es que incluye material didáctico. Obviamente, si dicen que lo escucharon en Radio Mujer, recibirán un diez por ciento de descuento en este extraordinario curso. Les dejo teléfono y página de internet para que se pongan en contacto y pidan informes y se inscriban de inmediato tres tres uno cero ocho ochenta y cinco tres cincuenta y ocho. Se los voy a repetir de nuevo tres tres uno cero ocho ocho cinco tres cincuenta y ocho y la página de internet para que puedan consultar pues terapias en línea, próximos talleres, la gira y la carrera profesional de la doctora Eris Cervantes es triple W punto Eris Cervantes con Y punto com. El contenido anterior fue responsabilidad del anunciante. Cuatro treinta y cuatro de la tarde, fíjense que si hay gente que lo conoce, ¿eh? Sí. Y eso me alegra que que toda que todavía exista seres humanos que lo conocen. Bueno, que aquí encabinan muchos, ¿eh? Ya estamos repartiendo con Quixle y somos poquitos los que lo conocemos. Miren, les voy a compartir mensajes. Me dicen un abrazo, gracias por tu manera tan dinámica, participan, ok. Acá me dicen, yo lo compraba fuera de la escuela con chile y sal, saludos a tus invitados. Es que de verdad era golosina de de las escuelas. Años que sesenta, setentas, todavía ochentas. Bueno, no, a mí me tocó en los noventa, estoy en la primaria. Sí, me tocó ver con Quixle, golosina, como los bo... Es que qué diferencia, ¿verdad? ¿Cómo de una década a otra década? Cambia. Cambia muchísimo. Ha cambiado la manera en la que nos entretenemos. Bastante. Y muy, muy rápida va. ¿Usted ya es abuelita María Isabel? Bendito Dios, todavía no. Y luego no se la... Todavía no, todavía no. Para que los disfrute todavía llena de vitalidad de los chile. No, se los vamos a seguir conservando la tradición. Y es que lo platicamos, es una cuestión de cultura, que uno se hereda. Es muy típico, les platicaba de unos de mis frutos favoritos, las guasanas. Oiga, dígame, ¿de cuándo son las guasanas? Pues, las guasanas. Son de lluvia, ¿no? Después de la lluvia, después de que se saca la cosecha. Yo soy fan de las guasanas, del guamúchil, de la pitaya, del cocuistele, por ahí me dicen que también producen la pitajaya. Exacto. O mejor conocido. Tengo como treinta variedades en frutos diferentes, este... Oiga, ¿y por qué no me trajeron que sea una variedad aquí? Porque dijeron del cocuistele. Después las voy a invitar a que vengan a hablar de la pitajaya, que también es un fruto, este sí es un poquito caro, a mí cada pitajaya me cuesta como cincuenta pesos. Y también totalmente mexicano, sus colores que tienen. Y qué raro que sean exóticas, deberían de ser tan cotidianas como una manzana, como una pera en el supermercado. Pues no, porque también son de temporada y son nocturnas. ¿Nocturnas? Sí, porque su polinización es nocturno. Es de noche. Porque se abre la floración en la noche. ¿La pitajaya de qué clima es? ¿Cálido? Pues se adapta. Es adaptable también, tanto se da en, se da mucho en las selvas, que hay mucha humedad, es de mucha humedad, pero se adapta aquí también a nuestro clima de aquí de Jalisco, de costa. Ok. Pues aquí en Jalisco también se da. Eh, eso me fue lo que decía preguntar. Cocuíxtele. Cocuíxtele también es muy noble con el cultivo, ¿verdad? Sí. Se adapta. Sí, sí. Solamente no se da en lugares fríos. En lo frío, no. Qué bueno, porque nadie nos gusta el frío. Ay, sí, no. Miren, les comparto más preguntas. Me dicen, ¿me pueden hacer el favor de pasarme el teléfono de la invitada de ayer? No puedo escuchar todo el programa, entro a trabajar a las cuatro treinta. Claro que sí. Raquel Botello se llama nuestra invitada de ayer. Ahorita le paso el teléfono. Téngame poquita paciencia. Me dicen, hola, mi papá usó un tepache de esta fruta y eliminó su diabetes. Fue como un milagro. Exacto. Te limpia, te barre, es una escobita. ¿Dónde me enteran el tepache de coco? Lo puedes hacer tú mismo. Tú lo puedes hacer tan fácil. ¿Me puede dar la recetita? Sí, claro. Ahorita o en este momento. En el segundo corte para que me dé chance de anotar. De acuerdo. Porque no tengo pluma. Acá me dicen, hola, me encanta su programa, soy Yoana y el té me dio hoy muy interesante. Felicidades. ¿Qué costo tiene ese fruto? El kilo oscila entre los cincuenta y sesenta pesos. Sí. No es caro. Y además que solamente se consumen por temporada. Así es. Bueno, que por ahí me dicen, ¿ustedes lo cosechan todo el año? No. Es que había una propuesta de unos chinos o japoneses que nos decían que se lo querían llevar y que querían que los surtiéramos de producto, pero es cambiarle el proceso, es como cambiarle la genética, pues no. O sea, ¿querían que fuera más rápido? Sí. ¿Transgénico? Sí, sí, totalmente. Sí, así no, pues. Es un fruto que se le debe dar su tiempo y por eso tiene las cualidades que tiene. Por el tiempo. Una, de una vez que está la, ¿es por semilla? Me imagino que sí, ¿verdad? Bueno, se puede germinar por semilla, pero creo que hasta tus nietos verían el fruto. Es una planta muy lenta. Si por hijuelo, que ya es algo más grande y todo eso, tarda de siete a ocho, nueve años. En dar el fruto. En dar el fruto. En dar el fruto se muere. Entonces, si lo puedes germinar más que nada es por hijuelo, los deshijuelan y empiezan a forestar más bien, a plantarlos, porque es lo que hacían antes, los quitaban y los quemaban. Entonces, ya no se reproducían. Entonces, una manera es deshijuelar, bueno, quitarles del hijuelo más bien y trasplantarlo para que siga dando. Y les encanta mucho estar en familia. Pero hay que esperar siete o nueve años para esperar el fruto. O sea, que esto tiene nueve años de cultivo. Oigan, ¿y por qué tienen como esos pelitos que son muy característicos del cocuíxil? Pues es una pelucita que como protección a repeler los bichitos para que se les peguen. Y esta la chupé, ¿eh? Sí, sí, no pasa nada. Yo le he hecho la bendición de la cocuíxil y así no lo he hecho sin desinfectar. Sí, es que nomás es una pelucita que tiene por encima, nomás la sacudes o la puedes lavar rápido con agua y no ocupas desinfectarla y ya lo puedes consumir. Porque no está fumigada, no tiene ningún tipo de pesticidas, ni un quinto. No se puede caramelizar y cerrarlo al vacío de manera que en algún momento se pudiera distribuir en alguna tiendita. O sea, no han encontrado un método para poderlo mantener. Digo, tenemos la mermelada que la tenemos aquí en cabina que está increíble. O sea, esto puede durar un año cerrado y 30 días en el refrigerador una vez que es abierto. Pero no existirá una manera de conservarlo. Por ejemplo, en la pitaya han sido muy astutos los productores. O sea, la han deshidratado, que es un poquito costoso porque es 90% agua. La hacen mermelada, la hacen tamal, la hacen helado. Yo he probado el pastel de pitaya, que es una verdadera manjar. Con el cocuíxil. O sea, igual haces tu pan, tus empanadas, tus mermeladas, tus deshidratados. Tus tamales. Tus tamales. Lo voy a deshidratar y cuando venga les voy a decir cómo fue con la deshidratada. Atole. Oiga, pero sí. Jugos, aguas frescas. Mucha gente es la que deshidratamos. Usted que me recomienda que lo deshidrate entero o que saque la carnosidad y deshidrate también la cáscara por fuera. No, separado. Separado. Separado lo pelas, pones la fruta pelada a deshidratar de una forma y la cáscara la deshidratas aparte y eso te ayuda también a hacer tus testes. Aparte, con la cascarita me voy a hacer mis tizanas, mis infusiones, propiedades. Bueno, la cáscara tiene en sí lo que viene siendo celulosa y mucha fibra. Ok. Y bueno, como tú ya sentiste que te empiezas a descaldar más, lo que se recomienda como la cáscara tiene bastante azúcar y es un azúcar natural, lo que se puede hacer es cuando hagas tu juguito verde, pones, bueno, una receta, ahí va, es lavarlo, despuntarlo de ambas partes, partirlo en dos, tres trocitos para que no esté muy grande la licuadora y con todo y cáscara se mete a licuar. Y ya lo cuelas y una vez colado ya le puedes agregar tu ramita de apio, perejil, nopal, lo que gustes para hacer un jugo verde y desintoxicarte. Esto se licúa y va a causar dulzor en el licuado o en, o en, o en, es que estamos regalando cocuixles o en el té. En cualquiera de los dos, en el té pues es un sabor diferente, pero es un sabor único en cada presentación. Vamos a regresar con el tepache, que nos digan cómo hacer el tepache porque ahora sí que me estoy yendo con un chorro de ideas para cocinar el cocuixle. Ok. Antes de irme les comparto los últimos mensajitos, me dicen, hola Alex, soy Isabel Durán, yo fui a Ixcatán hace quince días y allá había la feria de la fruta y había cocuixles y los probé en almíbar y mi mamá los, los ha hecho asados, me tiene salivando solo de. Sí, en brochetas, son en brochetas exquisitos. Oigan, pero asados, ah caray, o sea, así en crudo. Con todo y cáscara se hacen. ¿Se asan? Ajá. No me imagino a qué sabrán. No, exquisitos, como a una caña, pero más rica. O sea, los puedo poner en el comal donde hago las tortillas. Así es. Qué rico. Pero el sabor que le acentúa más rico es en asado en las brasas, en el carbón, es el sabor. Riquísimo. No. Me va a hacer conseguir carbón. Leña, es que el sabor natural de la leña, del carbón, es único. Entonces. Claro. ¿Son originarios de algún lugar? El Coquizcle. El Coquizcle, o sea. No. Es 100% mexicano. Pero no tiene un lugar así como específico. No. Como lo puedes encontrar aquí en la Ribera de Chapala, por la soledad. No. ¿En frío no? En frío no. Sierra no. Ok, tengo que ir por la última pausa y regresamos con más. Sí, claro. 444 de la tarde. Síganme compartiendo si conocen los Coquizcles 3310-190712. Y regresamos con más hoy aquí a Saludablemente. 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 Cuando estás en tu periodo y te sientes cansada, una buena forma de prepararte para un sueño profundo es con un poco de calor que te relaje. Esto puede ser con un baño o tomando agua caliente, por ejemplo, una infusión. No solo te tranquilizará, sino que también te ayudará a relajar los músculos. Respira paz y tranquilidad. Saludablemente. Saludablemente. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Saludablemente. 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 Naturalmente. 4.49 de la tarde. Así de rápido se pasa el tiempo. Hablando del cocuíxle, magnesio, fósforo. Minera, todos los minerales. Nitrógeno, cobre. ¿El nitrógeno en el cuerpo qué función tiene? Bueno, nos ayuda para poder respirar, bueno, oxigenarnos bien, para poderlo absorber y que nuestro cuerpo le haga bien. Ok. Entonces es como un intermediario. Digo, por aquí ya nos pasaron el dato de que el Tepache controló la diabetes, el papá de un radio escucha. Ahora, Isabel Durán, ayer se llevó el libro para que venga por él. Le voy a volver a escribir, ojalá y me esté escuchando. Acuérdese de pasar por su libro, el libro que regalé ayer. Salió ganadora, cinco días hábiles para que pasen por todos sus regalos. Trini Soto, hace mucho escuché que se podía hacer en salsa. Ay, con chile. ¿Tiene una receta? Muchas. Écheme el chile más sabroso, la salsa más sabrosa. ¿Sabe que yo en Guanajuato conocí, porque vivía ahí una temporadita, el joconostle? Y allá todas las salsas picantes, aquí les decimos chile, pero ya le dicen salsa. Todas las salsas le ponen joconostle y le da un sabor delicioso. ¿Cómo integró el cocuitle, por ejemplo, en un chilito bravo? Haz de cuenta, haces tu chile normal y le agregas un cocuitle molido, asado, como gustes. O en cuadritos. Se me antoja asado y hasta licuado. O en trocitos. Qué rico. ¿El tepache? ¿Tiene la receta del tepache? El tepache. El tepache lo puedes hacer en dos formas. Yo, por ejemplo, si como tengo mucha fruta, nada más la lavo, las machaco, las corto de una extremidad, las machaco. Ok. Y las vierto en un vitrol de vidrio o de madera. Ok. Y le agregas tu piloncillo. ¿Cuántos piloncillos le calcula por un medio kilo? Por un medio kilo. ¿Cuántos cocuitles le echa a usted? O sea, ¿cuál es su fórmula de cuántos cocuitles? Es al ojo de buen cubero para mí. Todo es al ojo de buen cubero. Bueno, yo agarro, digamos, un buen bonche, una penca. Una penca completa. Pero, bueno, hacer por medios, pues no te sé decir. Una penca completa. Una penca completa a un vitrol de 10 litros. Sí, es una penca de 3 kilos, 10 litros de agua aproximadamente, medio kilo de piloncillo. Ok. Y se acabó. Le puedes poner también un poquito de flor de anís. Ay, qué rico. ¿Y la flor de anís? ¿Y para qué? ¿Para que le dé un mejor saborcito? Aparte de sabor, aromita. Ok. Un mejor aroma. Y ya... Que se fermente. Que se fermente ocho días y ya está lista. Qué rico, fermento de ocho días. Voy a empezar a buscar recetitas con el cocuitle porque estoy seguro que se puede integrar en un chorro de cosas. Oh, sí, demasiado. En la salsa de chile, en el licor en la mañana, solito como una golosina. Agua se, ya llevo seis y ya estoy más escaldado todavía. Vamos, ¿qué más? Dígame, María Isabel. En las alitas, en las... Alitas de pollo. Ajá. Ahí se ponen. Haces una salsa barbecue riquisísima. Sumergido. No, no, no. Bañadito. No, bañadita. Riquísimo. También se puede hacer desde la mermelada, la puedes aprovechar. Ok. Cuando ya tiene la mermelada, nada más le agregas los chiles. Qué rico. O sea, por ejemplo, ¿la mermelada le echo cucharas de mermelada al chile? Así es. Qué rico. Y ya haces tu preparación. Hasta para... ¿Saben qué se me antoja esta mermelada que tenemos aquí? Marinar un pescadito o un pollo con esto. O sea, algo como agridulce, como entre chile con el cocuíxel. Si pudiéramos describir el sabor para alguien que nos está escuchando y no lo conoce, ¿cómo sería? Pues agridulce, es un toque agridulce. Yo la considero... Como la piña. Como una piña, pero neutral. O sea, que es como una piña carnosa y neutral. Rara, ¿verdad? Con semillitas. ¿Las semillas se mastican? Sí. Las pueden masticar, sí, porque te saben a granito de maíz. Qué rico. Miren, por acá me siguen diciendo... Alex, felicidades. Yo no sabía de sus propiedades, menos de cómo prepararse. Luego los procuraré y te llevo. Qué rico, sí. Amparito Pérez, ¿qué más nos brinda el cocuíxel? Le pregunta, ¿hay una propiedad que no hayamos mencionado? Lo estábamos hablando de las minerales que contiene. Que contiene. También te ayuda para limpiar lo que es el riñón, el colesterol te ayuda a bajarlo. También te ayuda mucho a la circulación, porque te empieza a limpiar, es como un desintoxicante. Y también para la artritis, muchas personas lo han usado para eso. En caso de artritis. Mira, acá me dicen, buenas tardes Alex, felicito a tus invitadas por rescatar este fruto mexicano. En casa lo consumíamos cocidos con piloncillo y también crudos con chile, pero escaldaban mucho la lengua. Si hay regalos me encantaría participar, soy albestela peregrina. Un abrazo albestela. Es que de verdad, yo creo que las generaciones más pasaditas somos quienes las conocemos, ¿verdad? Sí. Me dicen, hola, buenas tardes, los felicito por el programa y no conozco el Coquist, les soy Lucía y me gustaría participar. Buenas tardes, me gustaría que nos informaran cómo se prepara para combatir la diabetes. Ahora sí que, pues, un consumo cotidiano, un tepachito. Un jugo o tomárselos solitos, tanto en té como en jugo. Yo creo que lo que le puede pasar al consumidor es que si no son de temporada o no están maduros, le sepan muy ácidos. Tengo un cliente, bueno, que se los lleva a México y los congela y tiene todo el año. Y así congelados hace su jugo y listo. Ya lo tiene separado por porciones, entonces ya agarra su porción, la prepara y así tiene todo el año y lo usa como agua de uso. O sea, como agua de uso. Bueno, fíjense, aquí tengo un dato que el Coquist les auxiliar en tratamientos en personas con problemas de diabetes, riñón, artritis, colesterol, entre muchos otros. Tiene propiedades diuréticas, puede controlar la diabetes, niveles de glucosa, son buenos para el sistema urinario, al igual que la piña es caldo, obviamente. Y de hecho, aquí dice que es caldo un poco más. Y yo creo que sí, ¿eh? Sí. Porque yo llevo seis chiquitos. Lo que te acabo de comentar, que tan solo el comerte una frutita de Coquist es caldo. Equivale a una piña. Una piña y más. Una piña completa. De hecho, es caldo un poco y esto es por unos cristales que se llaman oxalato de calcio. Son tal cual cristalitos que cortan la lengua, pero tienen propiedades diuréticas y pueden controlarle a diabetes. De hecho, el Coquist está considerado, ahorita les digo cómo se le llama, como el elixir de los dioses. Claro, entre otros alimentos que también tienen grandes propiedades a la salud. Las últimas dos llamaditas horas tendrán el dato de dónde comprar un deshidratador de fruta. Acabamos de tener a un colega de ustedes, Rigoberto, no sé si lo conoce. Ah, sí, Rigo. Yo lo amé a Rigoberto y a una chica que venía con él, regalaron un deshidratador además. Les voy a dejar el dato por aquí y pásenme el de ustedes porque casi se nos termina el tiempo. ¿Dónde la gente puede encontrar el Coquist fresco? Estamos en varios puntos de venta, todos los sábados estamos en la Ecotienda, que es el Círculo de Producción y Consumo Responsable. Se hace lo que es en Morelos 2178, entre Francisco de Quevedo y Pablo Villaseñor. Ok. Ahí estamos de 10 hasta las 2 y media, todos los sábados. Los domingos estamos en varios puntos diferentes, estamos en el Club Leones, que es aquí cerquita en Portepeyac. Ok. Viene siendo los domingos desde las 10 y media de la mañana hasta las 3. Ok. También estamos en Mercado México, que se hace un bazar los domingos. Ok. A partir de las 11 hasta las 5 de la tarde, ahí también estamos, también estamos en el Escomento de Carmen, ahí es cada 15 días. Cada 15 días, ¿cómo se le llama ese tianguis? Ecotianguis. Ecotianguis, ahí yo llego a comprar algunos productos orgánicos. Sí, ahí estamos cuando gusten, a partir de las 9 y media hasta las 2, 2 y media. Ok. Y en el último nuevo punto es en el punto Sao Pablo, se hace también en Mercadito de 12 a 5, donde van a encontrar desde tamalitos vegetarianos, la fruta, chiles en vinagre de cocuizcle, mermelada. Mermelada. Todo a base de cocuizcle. Regálenme su teléfono para que la gente las pueda contactar. Sí, claro, es el 3316-21-2909. ¿Me lo das más despacito? Sí, 3316-21-2909. Y también tenemos otro 3312-14-7152. Ahí están los datos para que la gente pueda pasar algún punto en fines de semana en familia. ¿Hacen tamales de cocuizcle? Sí. Cuando los hacemos dulces, con aceite de coco orgánico. Oiga, ¿ya qué sabrán? Pues dígame a cocuizcle. Son riquísimos. Exquisitos. No me imagino un tamal de cocuizcle. Imagínate esa mermelada. En el... Nada más con imaginarte la que la embarras en un pan, aceite de coco. Claro. O la crema de coco y le viertes la mermelada de cocuizcle. Qué toqueta más delicioso. Ayer tuvimos pan de masa madre. Y me di unos biscuits con esta mermelada, no le quiero contar. Bueno, pero ya la gente tiene los datos para que se acerquen al cocuizcle. Yo las felicito por esta extraordinaria labor de seguir conservando tradiciones y un fruto tan mexicano. Y aunque siga tardando siete o nueve años, no dejen de producirlo para que... No, no, no. Para que las generaciones que vienen conozcan los beneficios terapéuticos y el sabor de esta deliciosa fruta. Sí, claro. Esto nació por consumo propio y ya lo excedente pues lo empezamos a sacar a la venta. Así es como nació. Y todo eso orgánicamente porque como lo consumimos nosotros, también que lo consuman las demás personas y saludablemente mejor. Qué rico. Sigamos rescatando tradiciones y productos tan mexicanos. Gracias por estar aquí, María Isabel. Al contrario. Muchas gracias, Jocelyn. Hasta luego. Todavía no se me vayan cuatro cincuenta y nueve de la tarde. Pues quédense con una hora más de programación. Regreso con otro tema para la próxima hora de cinco a seis de la tarde. No se desconecten y regresamos con más hoy aquí en Saludablemente. Saludablemente.